Ya con toda esta parte administrativa, vamos a rápidamente, ya habíamos platicado de esto, mi nombre es Miguel Toro y ahí está mi info de contacto también las citas en Zoom un poquito de mí, porque yo no me presenté hace rato cuando me presenté a los profes, yo dirijo la carrera de LTP, que es la carrera de gobierno en transformación pública, soy o tengo un máster en public policy de la Universidad de Chicago, la escuela Harris, de política pública soy politólogo y soy economista del ITAM, de licenciatura y vamos a empezar formalmente con lo de hoy hay que entender un poquito el país en el que vivimos y entender eso implica darnos una idea real de dónde están las cosas y no necesariamente son lo que vemos en nuestra burbuja y nuestro círculo social porque eso tiende a generar sesgos de confirmación y pues no necesariamente es representativo de la sociedad y entonces una de las cosas que primero tenemos que partir, porque creo que es el elefante gigante eso que está en el cuarto es que pues básicamente ahora nos gobierna Andrés Manuel y que nos gobierna porque arrasó en las elecciones porque generalmente más de 30 millones de mexicanos en este país decidieron que Andrés Manuel López Obrador era la mejor opción para el ciclo inmediato ¿no? el siglo 2018-2024 sobre las opciones más de continuidad que les ofrecieron los otros partidos PAN, PRI con Anaya o José Antonio Mid y entonces pues como pueden ver en esta gráfica pues la diferencia es abrumadora o sea, los hizo pedazos lo cual te indica una cosa muy importante fue un enorme hartazgo de la sociedad mexicana de lo que estaba pasando y una total desconexión de los que no estaban muy a favor de Andrés Manuel de la vida, digamos, del resto de los mexicanos entonces es muy importante partir de que necesariamente nuestra visión no es probablemente la mayoritaria por llamarle de una forma y pues aunque obviamente AMLO ganó con mucho holgura pues sí ha ido bajando su aprobación presidencial como pueden ver en la serie de aprobación presidencial del prof. Moreno que fue mi profesor y pues sí ha ido el gobernar es difícil el gobernar es costoso y ríspido y eso le está costando puntos en la aprobación al presidente porque obviamente pues no está haciendo las cosas súper bien y entonces pues eso genera que vaya perdiendo puntos y como pueden ver sobre todo ha perdido puntos en el último año pero obviamente pues llegó el coronavirus este año y sí le ha pegado fíjense cómo en enero de este año enero 20 tenía 71% de aprobación y entonces ha tenido vaivenes desde que arrancó el tema del coronavirus tuvo un pequeño repunte en abril donde brincó fue abril y se brincó 68% y eso creo que tiene que ver con este efecto que en ciencia política se llama rally around the flag que es cuando estás en una guerra o en algún problema así como de unidad nacional una tragedia cosas del estilo la gente se 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 asocia o o le da más apoyo al gobierno porque pues creen que está rifándose contra tal o cual tema y en este caso era cuando comenzó la pandemia y López-Gatell era un súper rockstar y entonces salía en sus conferencias y la madre y entonces todo el mundo es como ah si el gobierno está haciendo súper bien y estamos súper preparados y la mamada y entonces ese tipo de cosas ayudan a que sube la aprobación presidencial pero conforme pues no empezaron a dar demasiados resultados ha ido cayendo pero pues ciertamente eh sigue siendo alta porque sigue siendo eh casi el 60% y va y viene ¿no? y así seguirá el resto de probablemente del año y hacia el y hacia el ciclo electoral del próximo año donde pues veremos realmente un poco cuánto de esta aprobación presidencial y y buena fe hacia el presidente se traduce en votos a su partido o acaba haciendo que la gente vota por otro partido el tema de por qué esto a veces es sorpresivo es porque México está partido en muchos México entonces pues tienes por un lado este segmento de la población mucho más asociado a los empresarios mucho más asociado a la a la actividad eh privada donde pues lo que ellos ven y lo que ellos sienten y el mundo donde ellos viven aquí en particular esta foto creo que es de la única esta cantina un cantina restaurant que está ahí en Polanquito muy buena por supuesto este pues no es nada parecido a lo que viven estas personas y sigue siendo el mismo país y generalmente en teoría tienen el mismo peso en votos cada una de estas personas bueno aquí son niños pero ahí está también una señora y entonces pues este estos enormes contrastes te van marcando una manera muy distinta de ver el mundo y de ver el país porque por un lado tienes estados que bueno pues han utilizado sus recursos y han empujado ciertas industrias como las industrias manufactureras hacia la exportación a Estados Unidos con el Telecán primero y ahora con el T-MEC donde pues se busca que este genere más valor porque son bienes manufactureros tecnológicos del sector o del de sectores más no de servicios y no agropecuarios sino mucho más como de de estos temas manufactureros y pues eso le ha generado crecimiento a muchos estados como Guanajuato como Querétaro como Nuevo León como Chihuahua distintos estados hacia el norte del país centro y norte del país que han aprovechado estas condiciones y han enfocado sus recursos han generado políticas públicas para que puedan crecer y para que puedan aprovechar esto pero entonces tienes esta parte donde tienes esos estados muy exitosos o relativamente exitosos donde han crecido bastante en los últimos 20, 30 años y luego tienes otra parte del país sobre todo del sur este del mismo totalmente en el abandono y entonces en particular puse una planta o unas oficinas abandonadas de Pemex en Campeche Campeche siendo un estado que ha básicamente decrecido en los últimos años y decrecido de repente a tasas enormes o sea del tipo 17 caída de su PIB estatal porque pues vivía toda la vida en el siglo 20 de básicamente Pemex y de la exportación de petróleo y de una sola industria entonces concentrar todos los huevos en una canasta es una decisión muy absurda todos los que sean aquí financieros saben que cuando tienes un portafolio de activos tienes que diversificar tus activos reduces así el riesgo y también puedes generar una mucho mayor probabilidad de tener ganancias constantes porque aunque se te caiga una industria y afecte una serie de activos pues tienes otros que compensan eso y muchos de los estados del México no lo han hecho y entonces tienes estados donde pues está llevándoselos la chingada porque verdaderamente viven de una sola cosa y viven del petróleo y el petróleo ya está bastante mal y tampoco es el futuro entonces esos contrastes te muestran un país muy partido con muchos puntos de vista y verdaderamente muy encontrados nada reconciliadores o nada conciliadores perdón entre lo que creen unos que van a cenar la única con los que pues trabajadores que se quedaron sin chamba del sector petrolero en Campeche y entonces también tienes que este tipo de contrastes en el ingreso y contrastes en la riqueza te da contrastes en las capacidades de lo que puedes hacer y hasta contrastes en lo que te puedes proteger y entonces pues no es lo mismo tener los recursos para tú mitigar la ineptitud del gobierno o de los gobiernos en la parte de seguridad que es uno de los grandes o el mayor problema de este país la ausencia de Estado de Derecho y que puedas tú mitigarlo básicamente jugando a ser la edad media donde pues con tu dinero puedes pagar armadas privadas y entonces eso pasa de tener guaruras y poder protegerte y coches blindados y demás a lo que sucede con la mayoría de los mortales en este país que viven en la total indefensión sin que nadie los proteja y en particular voy ahorita a parar aquí para compartir un video que me parece importante que veamos a ver si lo pueden escuchar bien pero esta imagen es del mismo video del mismo evento del cual es el video y es el año pasado cuando intentaron agarrar al hijo del chapo en Culiacán y fue un caos porque la estrategia fue mal implementada por parte del gobierno la marina la había capturado el gobierno no supo qué hacer pues subestimó el firepower del crimen organizado y la locura de vivir en un país así no debe olvidarse porque normalmente y parte de lo que a lo mejor ustedes no se acuerdan porque son más jóvenes los que estamos ya un poco más grandes pues nos tocó todo este rollo desde que empezó con el gobierno Calderón en 2006 noviembre de 2000 diciembre de 2006 perdón es este concepto de la famosa guerra contra el narco que así le apodaron y los en ese momento muertos de Calderón que los devolvieron los muertos de Peña y ahora son los muertos de Andrés Manuel o deberían contarse así y es que pues ningún gobierno ha sido bastante capaz de restablecer el orden del país un mínimo nivel de orden para que este tipo de cosas como de país en guerra civil no se vean y no pasen porque el impacto psicológico sobre la gente que vive en este tipo de lugares es enorme y a lo mejor porque estamos un poco aislados de nuestra burbuja en el poniente de la Ciudad de México pues no vemos tanto eso pero para alguien que ha sido asaltado siete veces a mano armada pues entonces te das cuenta del tipo de país en el que vives y este país no puede ser así o sea no debería ser así pero hay que entender por qué está así y probablemente el mayor problema es este en donde más se notan estos contrastes porque los contrastes entre los ricos y los pobres se ven mucho en el acceso a los servicios es decir la educación a la cual acceden los ricos es mejor que la educación a la cual acceden los pobres igualmente en la salud en ciertos servicios básicos vivienda cosas del estilo pero donde es más dramático y es más pues insultante a veces es en la enorme diferencia de que sí se puede proteger y que no tiene nada con protegerse estuve dudando mucho en ponerles el video de la combi de hace como una semana y cacho pero además de que me parece que es muy largo para efecto de la clase pues estaba más reciente y ya se volvió hasta como memes de héroes nacionales pero estoy seguro que ustedes vieron el lunes de la semana pasada o el viernes no me acuerdo cuando fue de hace semana y media cuando en una ruta del transporte público una combi de Texcoco en la carretera a México Texcoco allá en el oriente ya no es la ciudad de México ya es la zona conurbada del Valle de México en el Estado de México pues unos güeyes bastante inexperimentados quisieron asaltar la combi robándole sus celulares y demás a las personas y lo hicieron tan mal que se le fue encima a las personas y le dieron una golpiza brutal al delincuente y lo dejaron ahí encuerrado tirado en la calle a la mitad del paradero del camión pero que detrás de la risa y detrás de la burra está nuestra profunda ira como sociedad mucha de la cual se canalizó para que Andrés Manuel arrasara ira contra la corrupción ira contra los poderosos que no están haciendo nada por los demás y entonces eso es difícil de entender cuando estamos del lado de los poderosos cuando en general nos ha tocado ser de los privilegiados y entonces un poquito la idea de esta primera clase es que es una idea de qué tipo de México realmente existe que no es nada parecido al de nuestro entorno que se parece más al de un país desarrollado o sea si uno piensa en lo que son las pues son las clases media altas o digamos colonias clases media altas o de clase alta de la Ciudad de México pues se parecen más a Portugal o algún país europeo medio en términos de su calidad de vida y los servicios a los cuales accede uno y en general pues el tipo de bienes que tenemos pero eso no es nada representativo de lo que es la sociedad en el país y esta enorme frustración que sienten porque pues han sido muchas resaltados en el transporte público o porque cada año se inunda su casa porque pues nunca terminan de construir el desagüe profundo o el renaje profundo perdón y un montón de cosas así muy básicas de la total inutilidad de nuestros gobiernos ¿no?